Má, ¿qué? Mirá lo que te compré. ¿Para mí? Sí, para vos. ¿Sí? Sí, abrí. Eso tendrán que haber molestado. ¡Qué linda que es! Porque la tuya estaba un poco viejita. Tenés razón, hermosa. ¡Qué divina creta! Sí. Muchas gracias. Idea de ella. Te voy a mostrar unos recuerdos que tengo guardados. Ah, qué bueno. ¿Amas fotos? No, no. Son unas filmaciones de la familia que yo atesoro. Ah. ¡Mamá! ¿Por qué le hiciste eso, Pablo? No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo está? Bien. Gracias. De nada. ¿No pasás el queso? Sí, perdón. Está muy bueno. Estuvimos cocinando toda la tarde. Muy bien. ¿El cole? ¿Cómo está? Bien. Ya tengo prueba. ¿Y sabés? Tomá. Toda la tarde estuvimos practicando. ¿Pero sabés o no te hagas la canchera? ¿Sabés de verdad? Sí. ¿Sí? Sí, ¿sabés? Estuvimos practicando toda la tarde. Quedate tranquila. ¿Cómo está bien? ¿Y a la persona? Esos están más calientes. Está muy ricos. Bueno, acá te muestro otro. Ese es Sergio. Sí, ese es Sergio. Sí, ese es Sergio. Sí, ese es Sergio. Ay, ese es Sergio. No me acuerdo nada. Nada, nada. Nada. Me impresiona demasiado verlo. ¿Podemos apagarlo? Sí. Gracias. No, de nada, Dani, de nada. ¿No me puedo llevar una foto? Preferiría que no. Por favor. No, Daniela, para. No, no, no te lleves nada. En tu casa, no sé, no te lo podés abrir. Bueno, cosas tenés que tener de padre. Bueno, tocaste tus propias fotos. Bueno, bueno. Ahora, con fotos y todo lo viene. Sí, si lo hacemos, lo hacemos bien. Está muy bien. A ver. Uh, uh. Encima está la manteca. Gracias. ¿Es tu favorito? Sí. ¿Qué? Se es. Y vos también, ¿saben una cosa? ¿Qué? Me encanta que estemos unidos como una familia. Los tres juntos. Y bueno. Eso. No, ¿cómo bueno y eso? Y Pablo, ¿qué pasó? Cuando él se enteró, lo que vos le habías hecho, reaccionó muy, pero muy mal. Y te amenazó con hacerte sufrir lo que él había sufrido. A partir de ese momento, no sabemos más nada de él. Es como si se le hubiese tragado la tierra. Nadie sabe nada. El único que sabe algo es mi papá. Pero no se le puede sacar una palabra, ¿no viste lo que es? Pero, ¿y si le preguntás vos? Como algo tuyo. Pero yo ya intenté mil veces, imaginate. Quiero saber dónde está mi hermano. ¿Qué haces acá? Ser la mamá de sus hijos te da un hándicap con el que no podés competir bajo ningún concepto. Mi base de experiencia me dice que es una coyuntura así. Tenés todas las de perder, mi amor. Con tu papá estamos volviendo a estar juntos. ¡Ay, yo sabía! Tiene que haber otras opciones. No puede ser que solo con dos personas podamos acceder a Pablo. Tenemos que llegar por otro lado. ¿Cómo hizo Pablo este hechizo? ¿Con quién lo hizo? ¿Conoces Romina? No puede ser que solo con dos personas podamos acceder a Pablo.